El poeta es un fingidor, finge tan enteramente, que hasta finge que es dolor, el dolor que de veraz siente. Y quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten bien, no los dos que el poeta tuvo, pero sólo el que ellos no tienen. Y así, por las vías rueda, gira, para entretener la razón, este tren de cuerda, que se llama corazón. Gracias.